ANTERIORMENTE EN SKYRIM Este es tu adiós porque el dragón te lo he echado Adiós cabrito de Skyrim Te echó al chilote Cuidate 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 Dios Cuidate Cuidate Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Se fue a la conche Eso mal Ya lo siento se fue todo por ahí Oh Está descansando Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Ellos Pudieron perder a Shoshi Pero cobrarán venganza Del responsable De esto A sugar Bueno, bueno Ahora nuestro amigo de game Va a vengarse Del tipazo que mató a su caballito De mal Claro Primero Se le mueve la columna Se le mueve la columna Ay, ay, que me sube Y me baja Ay, ay, que me sube Oh, hola que me da Estoy cago de la risa, lo siento Vota el dragón Primero está dragón Chate Te saco la chucha Ahí está, ahí está Ya bueno Vieron, vieron el caballito se fue, cierto Se fue el caballito Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho Se murió Pegaso No es nada Ah no, Shoshi se llama Yoshi ¿Dónde se fue Shoshi? Shosh Shosh Espérate, vamos a cargar de nuevo porque ya me caí Y la wey, era venganos del que mató a Yoshi Digo Yoshi Yoshi No wey Es que me equivoqué, wey ¿Quién es Amina Tetona del juego? ¿Qué es Amina Tetona del juego? Uy, no, ni se vio, wey Esa paredes, sí, wey Ahí está, ahí está Eh, eso Ahí está Ese monito blanquito fue el que mató al caballito Era un Shetty Hola soy el Shetty aquí en la montaña Porque ahora a las 3 de la mañana Quien te llama a tu celular es el Shetty te llama Mata ¿Qué? ¿Unas palabras? ¿Qué le voy a decir? Mata ¿Qué pasó? A ver, cuenta ¿Qué pasó? ¿Por qué mató a tu caballo? ¿Qué pasó? Se merece lo peor ¿Qué pasó? Se merece lo peor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí va Con mucho amor Sí, que se cuide también Con mucho amor Chau Los quiero mucho Y bueno, lo vamos a seguir Chau 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 Un grito, un grito, un grito Pero no sé No No, no, no Chau Chau Quiero que eso ella muere Ay que mierda patita así Es duro, se hace en toda la cara La hostia, la hostia Como sabes, como sabes En todo el pene A mi le gusta, mira como le gusta Esta buen puterío Los nombres dicen que los yetis de esta casa las prefieren PUTA Salta, 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 salta Salta, salta Pequeño yeti Salta, salta, salta mi pequeño yeti ¿Dónde se fue? A la conchita madre Uy que Que deomeo Que deomeo Que deomeo Se cree pingüino que eso es el río Va en una tablita Bananas en pijamas El surfista de la nueve Esta esquiando Uy se le prende un poquito de fuego En la pata Que onda con ese wey Ay todavía falta la bajada grande wey Venga te contó porque mató a tu caballo Pobrecito Yoshi Recuerda lo en el video anterior Wey Que onda? Ahora es muy fuerte Están durmiendo Pillao Pillao Hasta pillado en la roca Uy Jejejeje le pido wey Pega los musculo rota Los musculo rota Así el requetito, ¿no? Furrola, wey Chucha, yo no sé Skyrim, ¿qué te pasa? No, sí que he pillado No, 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 bótalo, 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 ¿cómo puedo? Hasta que se salga Ahí, ya casi, ya casi Ya sale, ya sale Ya sale De a poco, de a poco De a poco, de a poco Se quedó miendo, wey Es muy punky Duerme todo el día en punky Me quedo punky Alternativo Yo siempre caigo de la montaña La disciplina Me van a tirar piedra a la casa Me van a tirar piedra a la casa como a la Raquelita Si sigo cantando así Uy, cuidado, está ahí acá el tubo Los culos rota Bukaki Bukaki Semen en pocillo Semen en pocillo Una pija de chocolate para dos preciosas con leche en la cara Se la metió el loco que tenía la máscara en el chanchito Se la metió el loco que tenía la máscara en el chanchito Cono Cono Usa el poder Esa el poder Con una batida La weá parece de pinball Esa weá de flipper Esa weá que vamos Le metéis como de 10 pesos Uy, se mata, se mata, se mata Uy, se mata Uy, se mata Uy, se mata Uy, qué Uy, me hicieron cagar, loco No, no importa Llénate la viá Antes que te pueda llegar Algo una araña, son dos, llénate, llénate que hueá, esa guay no la había visto, el medio trauma estoy asustado, estoy muy asustado porque me da miedo las arañitas del rincón las del cerro, una arañita pollito una arañita pollito ay yo me soy una araña más sutil acá también eran meas weas mutantes hoy son dos que son mariconas quémala, 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 ¿son jefe? ¿son jefe? no wey no wey no te van a dejar matar a Don Shetty tranquilo musculo rota, ah todavía te falta no se muere, no se muere, no se muere un poco más, un poco más no te vas a caer todo a tegas tuyo, a tegas tuyo, a tegas tuyo ¿no ha estado Don Shetty? no se, pero ya que me interrumpieron basta, te quiero aguantar ahí está, ahí está Don Shetty con su amigo con su amigo, Barney y los amigos musculo rota, musculo rota musculo rota pero era más cerca oh, se fueron un poquito más bajitos Thomas y sus amigos amigo, ves, si puede ayudarte a hacer más vida la vida está patinando está patinando en el hielo con la cabeza wey está bailando wey está bailando ballet wey musculo jack, ballet la, 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 la Como los gatos Como esos gatos culgatos en la mañana Cuando el gato como tiene unas piernas duras Se las mete y empieza a... Estas mas pegados que los gatos Echale agua caliente Tírale agua Tírale agua Mata el alce Hay un alce en el ala Son mas mal... Debe haber una araña cerca porque cuando te salio el alce Te salieron dos arañas Oye Don Shetty Ya no se donde esta la otra vez Pero no se hay pato Se las me a pato Oye esta naciendo una burra Esta bailando Esta bailando Bailando esta No se la esta callando Tiki 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 A ti te lo entierran Mañan Ja 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 ja